Música Bueno, estamos ahora en el escenario del Teatro San Martín muy contentos con los últimos ensayos con el Ballet Paquita, la suite del Ballet Paquita Diana y Acción, Don Quijote, suite y el bolero de Rabel dirigidos en este momento por el primer bailarín y director del Ballet Argentino de la Plata, Víctor Filmonó invitados Camila Ferreira, bailarina del Ballet de Indianapolis y Bautista Parada, primer bailarín del Ballet Argentino de la Plata Es la primera vez que estoy acá en Tucumán trabajando con esta compañía Estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo de la compañía son muy disciplinados con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de bailar y bueno, estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo acá porque es como cuando el bailarín te responde a 100% para un maestro es importantísimo Bueno, vamos a ver como el resultado, digamos, vamos a ver el domingo La verdad que venir acá es algo muy lindo que te inviten siempre de afuera y bailar fuera de tu teatro es lindo compartir con gente nueva, digamos, gente profesional y bueno, los esperamos a todos porque va a ser un lindo espectáculo La verdad que la compañía trabaja muy bien y estoy contento de estar acá con la compañía y trabajando con ella Yo nací en los Estados Unidos y mi mamá, Sonia Grimaldi, fue bailarina aquí del Ballet Estable de Tucumán y entrené y estudié en la escuela del New City Ballet en Nueva York y también en la escuela del American Ballet Theater, que es el ABT y después de eso me fui a Joffrey en Chicago bailé ahí, también con el Ballet Real de Suecia y ahora estoy como de principal en Indianapolis Ballet, que es una compañía nueva que se formó en enero es pequeña ahora, pero va creciendo lentamente y sí, ahora estoy aquí y voy a bailar Paquita y voy a hacer de Kitri en Don Quijote en el Gran Padre y estoy súper emocionada porque mi familia aquí el lado de mi mamá, la familia de ella, todos viven acá y nunca me han visto en vivo, así que estoy súper emocionada y quiero bailar ya